Aquí vemos al dirigente de los ganaderos de Rosario, ¿verdad? Haciendo las gestiones con la gente, ¿verdad? Vemos aquí el padrón de las personas que fueron perjudicadas, ¿verdad? Señor, adelante sobre su gestión, ¿verdad? Ante la gente, ¿verdad? Que pide su apoyo. En lo que corresponde al sector ganadero, pues tuvimos mucha afectación. Perdimos cabezas de ganado, alambre, siembras. Y ya recurrimos con nuestro presidente de la IFA a gestionar. Fui a Culiacán con nuestro líder ganadero, el ingeniero Cautilio Hernández Álvarez. Y pues, se hizo un compromiso que nuestro dirigente nos va a gestionar con el gobernador. Ayer dio una voz ya de mensaje para ustedes, ¿verdad? Los ganaderos y agricultores, ¿verdad? Que hay seis mil millones de pesos para los perjuicios de ustedes.